Radio Puerto TV presenta Muy buenas noches tengan todos ustedes amigos y amigas de Radio Puerto TV La forma diferente de hacer radio y televisión acá en Punta Arenas Un servidor de cada uno de ustedes, Carlos Martínez, les da la más cordial bienvenida Y les agradece la sintonía a una emisión más de Conversarte, El Arte de Conversar Hoy me he tomado una licencia, este es quizá un programa bastante atípico Porque no lo voy a hacer yo únicamente, no Se imaginan ustedes que Conversarte se ha presentado no por mi persona Sino por ejemplo, por Ana Patricia Rosales del Distrito Emprendedor O se imaginan ustedes que el programa se ha presentado por Don Kendall Silva De Hablemos y Caballos, de Caballos y más O se imaginan ustedes que este programa se ha presentado por Don Manuel Alvarado De Noches de Cultura Bueno, esa es la idea Conversaba con nuestro director, Cleber Ramos Y le exponía que durante estos 31 o 32 programas que hemos llevado en esta segunda temporada Siempre he traído invitados Siempre he traído gente que nada tiene que ver conmigo de una u otra manera Pero no he tenido la oportunidad de ser invitado a algún programa Ni ninguno de mis compañeros que acabo de indicar anteriormente ¿Por qué? Porque todos estamos en la obligación de llevarles a ustedes información de una u otra manera De primera mano en el área en que cada uno hemos querido realizar nuestra labor Acá en Radio Puerto TV En canales 8 y 15 de Cabletica Y creo que sin jugar de loco Sin jugar de loco ni mucho menos También uno tiene historias que contar Historias que conversar Algo que decir Y este año ha sido un año maravilloso en todo el sentido de la palabra Para un servidor de cada uno de ustedes Así que esta noche he querido Como lo indiqué al inicio Tomarme una licencia Y que me acompañen esta noche Los otros tres compañeros Que tienen también programas Además de Radio Puerto TV En Canal 8 y Canal 15 de Cabletica Hablo de Ana Patricia Rosales De Distrito Emprendedor Ana, buenas noches Hola, buenas noches Carlos Y gracias a todas las personas que están con nosotros Nosotros disfrutando de este programa súper especial De verdad que creo que es la mejor oportunidad Para poder compartir con todas las personas Que han estado con nosotros durante todo este 2021 Y es un programa navideño Exactamente De despedida Exacto Y que importante de verdad es para nosotros También poder crear estos espacios Para poder reunirnos Porque cada uno anda en lo suyo Cada uno anda en la producción de sus programas Buscando a sus invitados Buscando a sus temas Y pocas veces podemos generar estos convivios entre nosotros Como personas, como individuos, como decías O sea, cada uno ha pasado por diferentes vivencias Durante todo este 2021 Y qué bonito poder generar estos espacios También para poder compartirlos con todas las personas Que nos han acompañado en los diferentes programas Durante este año 2021 Y también contamos con la presencia de don Kendall Silva De Hablemos de Caballos y Más Kendall, buenas noches No, no, Carlitos Pues súper agradecido y contento Una súper noche Nos hemos reído mucho Sí Y la previa Y las previas Y no, no Igual agradecerle pues a todos los fieles seguidores De Caballos y Más Un programa que pues ha venido desde hace más de un año Con una proyección diferente Y qué bonito, qué bonito poder compartir con los señores conductores de otros programas Y pues que disfruten el programa del día de hoy Ojalá que nos salga bonito Y también tenemos con nosotros a un grande A un grande de la educación y de la historia puntarenense Que fue profesor mío además Y también es compañero acá en Radio Puerto TV Don Manuel Alvarado de Noches de Cultura Don Manuel Buenas noches Carlos Este Muy complacido por la invitación A este programa especial Y este Como lo han dicho los compañeros Pues sí es una oportunidad de De estar juntos De conocernos Inclusive Algunos no nos conocíamos personalmente Así es Este Y bueno Esperemos que sea El programa lo que usted ha pensado No, hoy vamos a hablar de ustedes Vamos a hablar de todos un poco Y vamos a empezar de una vez ¿Les parece? Claro que sí De una vez Yo quiero empezar esta noche con ¿Quién quiere empezar? Más bien la pregunta se las hago y a ustedes ¿Quién quiere iniciar? Primero las mujeres Yo sabía que me iban a ir a ir a ir a ir Entre tanto caballero Yo sabía que la caballerosidad iba a brotar A ver Ana ¿Cómo? Y vamos a ser concisos todos Porque es la primera parte del programa Y quiero que condensemos eso En estos primeros 15 minutos Aneta ¿Cómo iniciaste acá con Distrito Emprendedor? ¿Por qué Distrito Emprendedor? Bueno, déjenme contarles que Distrito Emprendedor nace Porque durante algún tiempo Yo trabajé De hecho en algunas ocasiones También lo he hecho Como promotora o desarrolladora de Pymes De microempresas Mi profesión Mi área profesional en realidad Yo soy administradora de empresas Con énfasis en recursos humanos Y he trabajado en estas áreas Entonces cuando yo conozco La problemática Cuando yo me meto de lleno A conocer temas de emprendimientos Yo me doy cuenta que hay un abismo enorme Entre las instituciones Del sector público Que están llamadas a hacer Todo lo que es el desarrollo de Pymes Llámese MEIC Llámese Procomer Llámese INA IMAX En fin, todas esas Falta mucho, sí Exacto Y las Pymes O los emprendimientos O sea, y entre ellos dos Hay un hueco Hay un abismo O sea, ellos no se conocen Entonces Cuando yo empiezo a trabajar con esto ¿Verdad? Del desarrollo de Pymes Yo digo Bueno, algo yo Tengo que hacer Para que estos dos Se junten Entonces Nace en mi cabeza La idea de Digo yo ¿Por qué no crear un programa? Eso fue alrededor del 2018 Aproximadamente La idea quedó acá La idea quedó en papel Pero fue hasta en el 2019 Cuando se me presenta la oportunidad Con unos compañeros de Esparza No sé si puedo decir el nombre del medio Con la gente de Acontecer Espartano ¿Verdad que? Y algo más Exactamente Que les presentó La idea Y yo en realidad En ese momento Tenía una muy buena relación Con los Rodrigos Porque es tanto padre como hijo Y empezamos con el proyecto Yo se los vendí Y ellos me dijeron Démole Y de verdad Empezamos Luego por diferentes situaciones De la vida Yo paso a la plataforma De Yo amo Punta Arenas Con Fabián Méndez Exacto Con un increíble Un gran amigo Al cual de verdad Aprecio mucho Quiero muchísimo Que desde allá Le mando un abrazo enorme Y empezamos a desarrollar Todo el 2019 Entonces nosotros Generamos esa temporada En el 2019 Y el objetivo principal Era llevar a la plataforma Diferentes historias De emprendimientos Pero yo lo que buscaba Era no solamente crear O llevar historias De las personas Detrás de las empresas Porque muchas veces Nosotros vemos solamente El nombre de la empresa Pero muchas veces Desconocemos La historia Del ser humano Detrás De todo lo que Todo lo que esa persona Ha pasado Todo ese proceso Que ha llevado Desde que usted Concibe la idea De un emprendimiento Hasta poder llevarlo Ya a un nivel De una micro Y mediana Empresa Entonces Eso era lo que buscábamos Aparte de eso También queríamos Empezar a llevar Diferentes instituciones Que empezaran A brindar Información De cómo Puedes generar Una patente Por ejemplo Contadores Que dar la información A la gente Exactamente Poder orientarlos O sea que el programa Fuera un complemento Entonces bueno Eso lo hicimos En el 2019 Bueno se vino El 2020 Con todo el tema De pandemia No pudimos generar El proceso De todo el programa En el 2020 Sin embargo En el 2020 Exactamente Más o menos En noviembre A mí me contacta Alonso Matarrita Que estaba en SP6 Un programa Que también es De Radio Puerto ¿Verdad? Y me dice Que por favor Le colabore Yo en ese momento Estaba trabajando Precisamente Con un proyecto Exactamente Con el programa Alivio Que era un programa Patrocinado O auspiciado Por Procomer Por Fundes Costa Rica Por Banca para el Desarrollo Y el INA En donde estábamos Potencializando A 200 empresas De todo el país Que tenían potencial Exportador Entonces Estábamos trabajando Con ellas En ese momento Yo también estaba En ese proyecto Pero ellos Me llaman Para que yo Les colabore Más que todo Porque ya conocía Un poco Ya la parte mía En la parte de conducción Sabían que me gusta mucho También la parte de deportes Entonces yo La verdad es que A mí esto me gusta Y te mandaste Y me fui Y yo le dije Está bien Vámonos Y tenía yo Como cuatro programas Exactamente De haber estado Con SP6 Cuando le comentan A Don Cleber Ramos Verdad Que ya yo Tenía Ese programa Distrito Emprendedor Que ya yo lo traía Desde el 2019 A Don Cleber Le gusta la idea Nos sentamos A conversarlo Y recuerdo Que me dice Usted me dice Cuando empezamos Y empezamos Exactamente El 4 de diciembre Del 2020 Fue cuando arrancamos Ya la temporada De Distrito Emprendedor En Radio Puerto TV Y desde entonces Venimos con programas Continuos Un programa por semana Y nunca se me olvida Tampoco El día que Don Cleber Me llamó Es más Yo creo que me voy a emocionar Y yo soy bien llorona Ese Cuando Don Cleber Me llamó Más o menos Como en marzo Gracias 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 Que invita Recuerdo en marzo Cuando Don Cleber Me llamó Y me dice Patricia Mira Es que tu programa Está nominado Para subir A Cablera Verdad Eso para mí fue O sea Fue impresionante O sea Yo tenía menos de un año De estar con Radio Puerto TV Y de verdad Que ver Que Distrito Emprendedor Ya hubiera llegado A una plataforma Tan importante Como es La distribución Del programa En cable Que bueno Para mí fue De verdad Impresionante Creo que para Para cualquiera De nosotros Poder llegar a eso Porque ninguno Creo que nos esperábamos Poder transmitirlo En cable Y poder llevar La información De muchísima gente Que pues Hoy por hoy Está luchando Bueno Desde el 2020 El tema De los emprendimientos Se ha vuelto Casi que medular Verá En todo lo que es El desarrollo No solo de la economía A nivel nacional Sino también A nivel de las economías Locales Y poder brindarle De verdad A todas esas personas Que todos los días O sea Así como lo decimos En el programa Que todos los días Salen a luchar Por sus sueños A luchar por sus familias A tratar de sacar Sus empresas adelante Y poder brindarles Una plataforma Tan grande Y sobre todo Con un trabajo Tan profesional Como el que hacemos En Radio Puerto TV Creo que yo No voy a parar De agradecérselo a Dios De agradecérselo A Radio Puerto TV Porque hasta el día de hoy A casi un programa De cerrar Nuestra segunda temporada Ya Y nuestra primera Con Radio Puerto TV Creo que tenemos Aproximadamente Casi 100 programas Ya desarrollados En Distrito Emprendedor Y creo que eso No es algo tan sencillo De hacer En un programa No, iba para arriba Exactamente Y vamos para arriba Así es Y pues Así fue como empezamos Con Distrito Emprendedor Y muy pero muy ilusionados Con la tercera temporada Que ya pues Se va a generar A partir del 2022 Bueno Y se nos está yendo El tiempo muy rápido Vamos a nuestro primer corte Y ya regresamos Para hablar De Hablemos de Caballos Y más Y de Noches de Cultura Y continuar Con este programa De esta noche Ya regresamos Amigas y amigos De Radio Puerto TV Yo soy Mario Hernández Y estoy aquí Para invitarle A que sintonice Punta Arenas Su historia Y su gente Cada jueves Al ser las 8 de la noche El espacio Separado Para hablar De los acontecimientos Importantes De Punta Arenas Y para resaltar A hombres Y mujeres Que con su actuar Día a día Hacen grande A nuestra provincia Les habla La doctora Hanna Diermisen Rodríguez Les esperamos En su programa Vida y Salud Todos los jueves A las 10 de la mañana Por Radio Puerto TV La forma diferente De hacer radio Bueno amigos Seguimos con esta segunda parte De conversarte Carlitos El arte de conversar El arte de conversar Así es Y está agarrando Mucha cancha Era yo el que iniciaba E inició Kendall Entonces vamos a hablar Con Kendall Kendall muchas gracias No es que Anita Anita Salud 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 Por el 2022 Por el 2022 Así es Cuéntame Hablemos de vos un rato Ahora Estuvimos conversando Con Ana Ahora El por qué De Hablemos de Caballos y Más Por qué O cómo inició Hablemos de Caballos y Más Acá en Radio Puerto Bueno yo Aparte de ser comerciante Desde hace muchos años Empecé Hace aproximadamente Unos 12 años Con eventos Equinos y taurinos 12 años Sí A nivel nacional Soy organizador de eventos Topes Caballgatas Más que todo Tengo la dicha De haber compartido Por mucho tiempo Con asociaciones de desarrollo Que se acercan a mí Me dicen Mira Kendall Hagamos una caballgata Porque ocupamos Platica Para la comunidad En esos momentos Después de muchos años Exitosos En eventos Teniendo Te voy a hablar De un evento De los más grandes Que he organizado Topes Garruín Esparza 2013 Donde arrime 1200 caballos Esparza Se saturó Esparza Sí Me acuerdo Sí El alcalde Andaba Al chat Mío Que no Íbamos A meter Tantos caballos Carlos Conocí Bueno Conozco Desde hace mucho tiempo Al señor Andrés Garita Andrés Garita Que pertenece Pues a nuestro equipo De producción Hace unos No sé cuántos años Hablando con Andrés Pues hablando De todo el tema De los caballos Que abarca mucho A nivel nacional Y mueve una economía Muy importante Para el país Me decía Andrés Un día ¿Qué proyección? Después de Pues estar en un escenario En un Reondel de toros Hablando de caballos Y todo eso Y me decía Bueno Nunca te has puesto A pensar en elaborar Un programa Y yo le decía Pues claro que sí Qué interesante sería Visitar caballerizas Con gente Con gente Que tiene un potencial Económico Muy alto Y también Darle prioridad A los que tienen Dos o tres caballitos En una cuadra Al final de cuentas El caballo Come lo mismo Claro ¿Me entiendes? Entonces Lo habíamos comentado Te puedo hablar De hace unos cuatro años Hace año y medio Más o menos No Tal vez cuando empezamos Pandemia un poquito Me encuentro con Andrés Garita Por eso de las cosas De la vida Me decía Kendall ¿Te acordás Que una vez hablamos De un programa? Me decía Sí, claro Claro que sí Pero yo no tengo plata Para eso Todo arruinado Creo que todos Estamos igual Me dice Fíjate que la bendito idea A Radio Puerto TV Al señor Clever Ramos Que pues tengo mucho Que agradecerle Y a mi amigo Rodri de Rotina Que está Rodrigo Exactamente Rodrigo Corrales Y mira Y fíjate que como a los Como a los ocho días Ya yo llegué A conversar con Don Clever Que lo conocí Desde hace mucho tiempo Pero nunca lo había tratado A Rodrigo En la vida Lo había visto Y nos sentamos Y me dijeron Me pusieron en la mesa Y me dijeron Bueno ¿Qué es su proyección? ¿Qué es lo que harías vos Si tuvieras la oportunidad De grabar un programa? Entonces ya me enfoqué Un poco en eso Visitar gente De escasos recursos No de escasos recursos Gente A nivel de caballos Hay ganaderías Muy representativas A nivel nacional Pero hay grandes Medianas y pequeñas Exactamente Todo tipo de Pero yo siempre digo Con la mentalidad De visitar Desde el que menos tiene Hasta el que mucho tiene Y pues Montar un programa El nombre Hablemos de caballos Y más Ya yo lo tenía en la mente Hace mucho tiempo Ahí le dimos Una perfecciosita Nada más Y mira En asunto De casi media hora De una reunión Con ellos Vendimos la idea O les vendí la idea Que quería tener Un personaje De la semana Entrevisar a ese Típico Señor de los tiempos Vendiantes Que nos podía contar Un montón de anécdotas Chiles Que se quedó pegado En una cerca Cuando iba Arriendo una vaca Todo eso Todo ese asunto Y fíjate que pues Llegamos Y mira Y a los ocho días Estábamos en Aras Corsela En Esparza Donde Eduardo Benavides Grabando el primer programa Qué bueno Es más Te voy a decir Me comí como 15 holes De los nervios No sé cuántos Cigarros Me fumé Porque De estar Hablando En un escenario De un redondero Con Mil personas Allá A pasar a esto Que es el polvito En la cara Que la grabación Que esto y el asunto Para mí era muy impresionante Parece mentira La cámara a veces asusta A veces asusta No Y algo muy importante Y al principio Pues En eventos Que tiene muchos años De estar organizando eventos Conmigo el señor Aldo Zignini Que yo lo incorporo Claro Y que me ha servido Porque hay momentos Que pues Por mi negocio personal He tenido que salir Fuera del país Hacer mis negocios Y Aldo me ha sufrido Y así empezó Caballos y más Y ha sido Perdón Ha sido un lindo contraste Un excelente complemento Sí, sí Claro que sí La verdad es que ha sido Muy importante Y creo que Toda la gente De producción De Radio Puerto Pues ha vivido Experiencias muy bonitas El ir a grabar A una caballeriza Debajo del sol Debajo del agua Con condiciones climáticas Diferentes Mira ahorita Tengo a Don Cleber A Doña Jorito Que ya saben Que es un caballo Creo Y un caballo De colegio Ya es la cuarta vez Que lo tengo En algún programa Hoy es la cuarta vez Lo tuve como invitado Protagónico Del programa Hace ya unos seis meses Y luego me ha ayudado En dos oportunidades más Con otros invitados Don Manuel Alvarado De Noches de Cultura Don Manuel Muchas gracias Bueno Como ya le dije En la introducción Pues las gracias Se las doy yo Por haberme invitado A este programa De programas hermanos Yo sé Como empezó Noches de Cultura Pero Yo también sé ¿Qué le parece? Pero yo quiero Es que además Don Manuel es compañero mío En la Junta Administrativa De Casa de la Cultura Imagínense ustedes Exacto Ustedes vieran No sé ni qué decirle Ustedes se imaginarán Contémosle a la gente Porque usted tiene Muchos seguidores O Manuel Mucha gente que lo ve Desde aquellos sábados En vivo A las cinco de la tarde Y luego cuando ya Produce el programa Ya grabado Para hacerlo ya Editado Y todo el asunto Contémosle a la gente Cómo inicia Noches de Cultura Bueno pues sí Este Noches de Cultura Inicia Accidentalmente Es un accidente Sí Es un accidente Porque pues Yo Hace cuatro años Me jubilé De profesor Trabajaba en la Universidad De Costa Rica Y pues Inicie mi vida De jubilado Tranquilo Apacible Levantándome Tarde Levantándome Tarde Acostándome A la hora Que yo quisiera ¿Verdad? Porque Pues no tenía Nada que hacer Y ahora Pues resulta que Este En eso Como ya no tenía Nada que hacer ¿Verdad? Y este Para ver si duraba más Es decir Si no me iba Antes de tiempo El don Manuel Este Entonces Comencé a caminar Por Por Punta Arenas ¿Verdad? Que es que Para bajar kilos Me hubieran llamado Este Y entonces Pues donde iba pasando Recordaba Mira Aquí había tal cosa Aquí había tal otra Ya no está Que raro Es que Pues como yo Trabajaba en la Universidad De Costa Rica Este Yo dormía En Punta Arenas Dormía Pero ya No estaba En Punta Arenas Este Entonces Me fui dando cuenta De muchos cambios Que había Y eso Me Este Impulsó Me motivó A empezar A investigar Una historia De Punta Arenas Que yo Este De la que yo Había sido partícipe Porque pues yo No soy tan jovencito ¿Verdad? Ya conocía un pedazo Pero me faltaba Otro pedazo ¿Verdad? Este Y entonces Empiezo a investigar Y a investigar Y a investigar Pero en esas cosas De la vida Como suceden Los accidentes Uno se levanta Y no sabe Que le va a pasar En el día ¿Verdad? Se encontró Con Clever Ramos Este No, 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 no No, no, no No, no, no Clever Ramos No, no Perdón, perdón Perdón, perdón Este Hoy están saliendo Todas esas expresiones ¿Verdad? Que estaban como Como ahí reprimidas Reprimidas Estaban Estaban reprimidas Y entonces Este Hoy salen a flote ¿Verdad? Esperemos que don Clever No se Él tan No, no Faltó Faltó don Clever Faltó Clever aquí Sí Bueno Ok Entonces Iba caminando Yo ahí Por la librería Genwón Por esa parte Por la Oce Este Y cuando me encuentro A Carlos ¿Verdad? Me encuentro a Carlos ¿A Carlitos? Sí A Carlos Martínez Chávez Carlos Alonso Alfonso Alfonso Perdón Bueno, es que Alonso y Alfonso son variantes Ok A Carlos Alfonso Patro José Hasta se lo encontró Después del colegio Sin ganas de verlo Y se lo encontró otra vez Sí Porque Carlos había sido alumno mío Hace Muchísimos años 1990 Eso es Muchísimos años ¿Verdad? Estaba yo en quinto año De la escuela Quinto grado de la escuela Imagínese usted ¿Verdad? Mucha yo te mata Tierney Titico Todavía no salía sola No Igual Y entonces Me encontré a Carlos Y me dijo Vea don Manuel Qué dicha que lo encuentro No ve que Este Yo tengo un programa Este Y quiero invitarlo Para que usted vaya a hablar De De Unos personajes Era el mes de septiembre Del año 2020 Y entonces Como en el mes de septiembre En el El 17 Se cumple La Punta Arenaidad La Punta Arenaidad Este Cumpleaños de fundación La ciudad de Punta Arenas Me dice Yo quiero que usted vaya a hablar De De un personaje De Punta Arenas De Fray Casiano De Fray Casiano Ajá Me dice Van a haber cámaras Y van a haber luces Y micrófonos Bueno Este En realidad Yo nunca había estado En un espacio De ese tipo ¿Verdad? ¿En 2020? En septiembre Del 2020 El año pasado El año pasado Todo apareció en pandemia Claro Fue conversarte Fue conversarte La primera La primera versión De conversarte En Casa de la Cultura Sí Este Y entonces Me dijo Es en la Casa de la Cultura Y todo Y entonces Bueno Está bien Ya yo Este Pues busqué ahí Para ampliar los datos Le dije que Que además de Fray Casiano Se podría hablar Porque era hablar De un hombre Se podría hablar También de una mujer ¿Verdad? Para hacer la compensación El contraste Y Y la equidad Y también Pues hablar De una mujer Que tuviera Este Más o menos Este Una Un trabajo social Similar al de Fray Casiano Y entonces Pues le dije Que Rosalía Palacios Bueno Esa noche Fui A la Casa de la Cultura Efectivamente Estaban las cámaras ¿Verdad? Como están hoy Aquí al frente Que no las están viendo Ustedes Pero aquí están Este Y entonces Este Pues ahí Carlos Estaba Carlos Estaba Otro personaje ¿Al inicio? No, no, no Ojalá al inicio Estaba Pedro García Blanco Es un personaje ¿Verdad? Sí, sí, sí Bueno Y ahí me hacían preguntas Y yo contestaba Llevé un poema De Punta Arenas Lo leí Ese fue el punto Mi lugar Y en el público Porque había público Pues estaba otro Gran personaje Grande Fresi Fresi Ortega ¡Eh! 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 Muy bien Y bueno Está bien Ya Terminó el programa Va Pasó Eso fue como Un viernes Esto fue un sábado O un sábado Un sábado Era cuando se hacían Los programas en vivo Se hacían en vivo Se hacían en vivo Claro Y entonces Bueno Ya pasó Ahí no había derecho a equivocar Ya Pues sí Uno se equivocaba Pero no había derecho a pedir Lo sacábamos No había derecho a pedir Porque Y ahí entonces uno se equivocaba La equivocación O decía Me equivoqué ¿Verdad? Sí Pues el lunes siguiente Este me llamó No Creo que ese mismo sábado Por la noche Le llamó Me llamó Carlos Me llamó Carlos ¿Verdad? Y me dijo que si yo no había pensado En un programa Que Que podía hablar con Cleber Y todo Pues el lunes Me llamó Cleber Cuando hablamos de Carlos Es Carlos Martínez Carlos Martínez Sí Carlos Martínez Chávez Es el mismo No es que nosotros Recordemos que Nuestro Nuestro gran jefe Es Carlos Don Carlos Entonces por eso Le llamé la pregunta Este bien Y entonces Este ya Cleber Me propuso Este Que hiciera el programa De una hora semanal Y entonces Dejé de estar jubilado De Terminé la paz Terminé la vida Las caminatas Ya no volví a caminar Y volví a crecer Me imagino que En esas reuniones Tenían tortillitas Línea y café Porque eso es lo que Receta es para En los primeros programas Como yo llegaba Una hora antes Ahora llego Dos minutos antes Este Que me parece a alguien Que me encuentro Todos los días Al mediodía Este Pues sí Me daban Café Y un pancito Ahí Era en vivo Eran los programas En vivo Y ahí comenzó Bueno El nombre Lo planeamos Entre Carlos Entre Vinicio En la Casa de la Cultura Precisamente Este Y nació así Noches de Cultura Muchas gracias Don Manuel Y ojalá que Igual que los demás compañeros Que continúe creciendo Como ha sido hasta ahora Noches de Cultura Vamos a un corte Y regresamos Tomás Acá En Conversarte Y algo más Y cultura más Y emprendimiento más Y caballos más Y caballos más Acá En Radio Puerto TV Ya regresamos Amigas y amigos De Radio Puerto TV Yo soy Mario Hernández Y estoy aquí Para invitarle A que sintonice Punta Arena Su historia Y su gente Cada jueves Al ser las 8 de la noche El espacio Separado Para hablar De los acontecimientos Importantes De Punta Arenas Y para resaltar A hombres Y mujeres Que con su actuar Día a día Hacen grande A nuestra provincia Les habla La doctora Hanna Diermisen Rodríguez Les esperamos En su programa Vida y Salud Todos los jueves A las 10 de la mañana Por Radio Puerto TV La forma diferente De hacer radio Estamos de regreso En su programa Conversarte El arte De conversar Porque Carlos Es muy aburrido Gracias Muchas gracias Hoy ahora Yo voy a A dirigir Un ratito Este programa Ah bueno ¿En serio? Sí En serio Ah ok Y quiero contarles A ustedes Algunos datos De Carlos Carlos Ya ustedes saben Que es el El que dirige Este programa ¿Verdad? El que habla Con la gente Y le saca Todos los trapos Sucios Pero ahora Vamos a hablar De él Carlos Nació En San José Fíjense No quiso Nacer en Punta Arenas Me está dando Un poco La propia medicina Nació en San José Por eso es cédula 1 Y él se jacta ¿Verdad? Eso le iba a decir Claro Claro Que él se jacta No, no Yo soy cédula 1 Yo nací en San José Por eso es cédula 1 Pero me trajeron aquí A los tres días de nacido Nació 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 en el distrito catedral Ajá Es decir Allí en el centro De San José Investigó La carita No, no No creo que existiera No, no Yo nací Yo nací en la clínica En la Santa Rita Ya no existe Ese hospital Hospital clínica de Santa Rita No, no, no Nada existe Ya Es que fueron muchos años Así de Pues Y fíjense que Carlos nació un domingo ¿Cómo un domingo? Sí, sí El domingo 21 de julio De 1974 Ya te quemaron amigo Ya te quemaron Qué bueno Carlos Esa chica y yo 47 años 47 años O sea Yo soy la bebé De esta mesa Sí Sí Si me dicen otro Su padre Este Que en paz descanse Sí Se llamó Alfonso Martínez Chávez Claro Igual que él Exactamente Igual con los mismos apellidos Sí Qué curioso Este Y nació el primero de septiembre de 1945 El papá Y murió el 3 de noviembre del 2016 Ah Era hijo El abuelo de Carlos También se llamó Alfonso Alfonso Martínez Martínez Ah Entonces Carlos Es como aquella obra de teatro Que decía Elena se llama la madre Elena la hija también Elena se llama la novia Y las Helenas llegan Hasta el siglo Aquí son los Alfonso Alfonso el abuelo Alfonso el papá Alfonso el hijo ¿Verdad? Sí, sí Estás como en la realeza Amigos No en la tercera Ya Este es Alfonso III Alfonso III Voy a decirles A mí me querían poner Alfonso III ¿Eh? Cuando persiguen Fue que mi mamá No dejó que me pusieran Alfonso III Gracias a Dios Sí Sí, sí Sí Bueno A propósito de la mamá La mamá es Doña Sonia María Chávez Agüero Sí, claro Y como pues está ahí Entonces está viendo Mejor no digo el año En que nació Está bien ¿Verdad? Porque las mujeres Ustedes saben que Tienen cierto Sí, sí, sí Respeto y pudor Siempre la caballecía Cierto pudor ¿Verdad? El abuelo materno De Carlos Era don Eloy Chávez Castillo Ajá Y la abuela materna Era María Paulina Agüero Sandí ¿Cómo no? Este Carlos Era un niño Precoz Medio normal ¿Sí? Sí Medio normal ¿Medio normal? Estuvo en el colegio Monserrat Ajá O sea Era un chiquito pipi En aquel Era ¿En sus tiempos El que estaba ahí? El que estaba Sí, por supuesto Porque recuerden ustedes Que el colegio Monserrat Fue el primer colegio privado Que existió En Punta Arenas Exacto Detrás del parque Victoria Detrás del parque Victoria El glorioso colegio Monserrat En la antigua casa De una familia Poderosísima De origen italiano Que era la familia Que era la familia De los Casalbolones Ajá Amigo Entonces si seguías Con la dinastía De la realeza Por ahí va Por ahí va Pues ahí estuvo Estuvo Carlos Estuvo en un grupo Sui generis Sí ¿Verdad? Sui generis Único en su especie El grupo En ese cuerpo Se estaba aquí En corbata No, no, no Era normal No la saco en corbata Con esas caloronas Era muy abierto Sí Muy abierto Era, sí, sí Pero digo sui generis Porque ahí también estuvo Este Mauricio Mauricio Astorga Mauricio Mauricio Astorga Que hoy Lo tenemos Ya tenemos muchas cosas No, no, no Es que precisamente En ese grupo En esa sección ¿Verdad? Este Nació El grupo De teatro Uno de los grupos De teatro De Punta Arenas De la ciudad de Punta Arenas Que ha tenido Grandes éxitos A nivel local Y a nivel nacional Y también Ha estado Participando A nivel internacional ¿Verdad? Este Es el grupo Vías Correcto Y pues Carlos Es uno De los integrantes De este grupo Vías Que repito Ha tenido Grandes éxitos ¿Verdad? Y pues Este Los vías Como señalan ellos ¿Verdad? Tienen una serie De características ¿Verdad? Pero eso No lo vamos a traer A colación Hoy ¿Verdad? Para no Ay, sabe Me veo a Marianela En ese grupo Ahí está Marianela Ahí está Pedro Ahí está Fresi Ahí está Yanina Ahí está Hay mucha gente Hay como 14 personas Hay mucha gente ¿Verdad? Hasta el negro De Juan Vainas Estuvo en Vías ¿Está? ¿Verdad? ¿Verdad? Y está Sí está Está Este Entonces pues Este Ahí precisamente Comienza Carlos Esta aventura En el teatro En las tablas ¿Verdad? Y pues Hoy sabemos Que Carlos Este Pues es un Uno de los grandes Actores Trabaja En Canal 7 Por eso No puede tomar Cerveza Al menos Al menos En público Al menos En público Se ha tomado 3 galones de agua No sé Ustedes Que pueden aportar Más sobre Carlos Ustedes Pueden aportar Algo más Bueno Yo voy a aportar Algo No lo tome mal Pero Carlos Como conductor Y animador De Carabocas Aquí Yo siempre Eso fue hace Muchos años Aquí todo cuenta Calitos Eso fue en el año 94 96 Y me acuerdo También Lo que te decía Antes Fuera de cámaras Irme a comer Las famosas Hamburguesas Donde tu familia Queens Queens Casa de la hamburguesa Desde el año 92 Al año 96 Una época muy linda Tres sacos de limones Tenía que vender yo Para irme a comer Una hamburguesa ¿Cómo me costaba? Yo quedé así Venía de Esparza Sí, buenísimo Buenísimo Sí, sí Recuerdo esa época Con mucho cariño Y de hecho Bueno Esa época De las hamburguesas De Queens Es parte también De mi generación De colegio Porque nosotros Yo recuerdo Que nosotros Todos los domingos Así como La línea Era Venir a misa Y luego ir Éramos bien portados Eso sí Los compañeros de colegio Todos Así Te incluyo Manuel Te incluyo ¿Cómo? No parezco Pero sí Veníamos a misa Veníamos a misa Y era religioso Que después de misa Íbamos a comernos Las hamburguesas Por cierto Vos quedaste bebiendo No sé cómo Acuérdate que en aquella época No trabajábamos Y usted no vendía Sacos de limones Para venir a comer No, yo en esa época Todavía no vendía nada Solo estudiaba Pero en realidad Bueno, sí recuerdo A Carlos En el tema Del teatro Lo recuerdo Mucho En la parte Del teatro Dos días Como les comentaba Igual Bueno, tengo amigos En ese teatro En ese grupo De teatro De hecho Vinicio Es uno de mis Grandes amigos Sí, claro Un saludo para Vinny Mujer Ese dicho Vinicio sabe Que le habla Mujer Sí Y pues Después de mucho tiempo En realidad Ver a Carlos Cuando lo vemos En sus famosas Aventuras De Juan Baira De Chivolo Ah, bueno, bueno Especifique 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 Porque yo le puedo contar Muchas anécdotas De días ¿Verdad? Pero creo que No se puede No, no se pueden contar Aquí ante cámaras Ay, qué problema Mucho menos Porque la esposa Nada por ahí Ah, sí No dio libre Dio libre Dio libre Jamás Dejando mal parado Bueno, yo creo Yo creo que Carlos Pues con lo que vive El día a día Con estos Dos amigos De Chivolo Y Juan Bainas Creo que Tiene mucho que aportar A la cultura nacional Claro Primero que todo Y sobre todo Pues por su talento Exacto Se ha desenvuelto De una forma increíble Claro, tiene una experiencia De sobra Claro Ahora viéndolo grabar Los spots Yo no sé ni qué decirle Porque grabó como siete spots Ah, pero eso pasa cada rato Corte, 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 corte Y yo decía Bueno, ey, ¿qué es esto? Yo me sentí como En la tremenda corte Me sentí, ¿no? Estaba como chavadillo Estaba chavallado Yo no sé por qué hice este programa Yo no sé por qué hice este programa Escudiste a los menos prometidos Tú no vas a volver a invitar Yo creo Gracias por invitarnos No, no, es un placer para mí Teneros por acá Ay, no, Manuel Carlos Profesión de abogado Profesión de abogado Sí, sí Yo me egresé de abogado allá en el año 98 En el 98 Ingresé a la universidad en el 92 En la UCR Luego me trasladé a la UIA En el año 94 Y saqué la licenciatura en el año 98 Después de tantos años Me dio las ganas de volver a estudiar otra vez Y ingresé nuevamente a la universidad A llevar la carrera de periodismo En el año 2011, 2012 Hice dos años y ocho meses de periodismo Estuve a punto, a punto de ingresar a la licenciatura Pero no finalicé Mi papá enfermó Y pues teníamos que estar con él Y pues, pero bueno En algún momento Lo retomaré Carlos Fue importante Perdón Fue importante Ese tiempo de colegio De teatro y todo Para poderte enfocar En lo que vos querías El día de hoy ¿Te veías el futuro en esos tiempos? Por supuesto Te voy a decir por qué Yo hoy No soy ni la sombra de lo que fui ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes podían encontrar A un muchacho O a un niño Introvertido Tímido Que le daba miedo Hablar en público Que no podía ni siquiera Decir Ah, porque ya le temblaban Las canillas y todo Era Carlos Martínez Ingresar a hacer teatro En el año 1990 89-90 Hizo que me fuera Reprogramando nuevamente Para poder Hacer lo que uno hace Hoy en día ¿Verdad? Ya hoy no Ya hoy ahora Son 300 400 500 600 Personas Y uno ya Por el training del teatro Pues ya uno no tiene Tanta Tanto Claro Siempre da ese Ese gusanillo Esas maripositas Antes de entrar de escena Y antes de entrar a hablar A mucha gente Pero ya eso Ya pasó ¿Has cumplido Tus metas? Sí Sí, realmente ¿Te sentiste el inmecho Por todo lo que has logrado Hasta el día de hoy? Sí, sin embargo Quiero más ¿Quién es Carlos? Fuera de cámaras Fuera de ese escritorio Como abogado Fuera de esa persona Que llega a defender Sus casos ¿Quién es ese Carlos Cuando llega a la casa? Cuando ya se despoja De absolutamente todo ¿Quién es? Qué linda pregunta Muchas gracias Yo por lo general Llego a mi casa Y lo primero que me reciben Son Son mis hijos Muy bien ¿Kendal cree que tengo hijos? Me imagino que son de los niños Nueve Nueve hijos tengo Tenemos nueve hijos Mi esposa y yo Siete gatos y dos perros Hablando de caballos Y más Acabo de hacer Kendall Ahí tenés que hacer un programa Yo lo puedo conseguir Pero es un mayor O el alimento Para que no les hagan tan duro Mi mayor alegría ¿Kendal? Ya que así nos vamos a corte Me dicen Mi mayor alegría Es llegar a la casa Y que Este Mi esposa O esté trabajando Todavía mi esposa Llegar Vamos Yo necesito Y tengo Que resolverle la vida A alguna gente ¿Por qué? Por mi trabajo Entonces llegar a mi espacio Quitarme los zapatos Ponerme Ponerme Otros zapatos Llegar Quitarme la camisa Ver Ver la tele Estar con los perros Con los gatos Con mi esposa Agarrar el celular Vagabundear En mi hogar Es una de las cosas Que más disfruto Que bueno Claro Porque tengo que Desconectarme del mundo Y el director de cámaras En estos momentos Me está regañando Porque tenemos que irnos a corte Así que Vamos a un corte Vamos a un corte comercial Y ya regresamos Con este programa Todos juntos Conversarte Amigas y amigos De Radio Puerto TV Yo soy Mario Hernández Y estoy aquí Para invitarle A que sintonice Punta Arena Su historia Y su gente Cada jueves Al ser las 8 de la noche El espacio separado Para hablar De los acontecimientos Importantes De Punta Arenas Y para resaltar A hombres y mujeres Que con su actuar Día a día Hacen grande A nuestra provincia Les habla La doctora Hanna Diermisen Rodríguez Les esperamos En su programa Vida y Salud Todos los jueves A las 10 de la mañana Por Radio Puerto TV La forma diferente De hacer radio Seguimos en esta noche especial De Conversarte El arte de conversar En donde nos reunieron A los cuatro conductores De los programas Que están en cableras De Radio Puerto TV Y nosotros De verdad que la estamos Disfrutando muchísimo En esta mesa Y esperamos que ustedes También en casa Se lo estén pasando De lo mejor Igual que nosotros Y más afuera de cámara ¿Va? Totalmente No, y déjenme contarles Que no se pueden perder También los programas De Conversarte Porque se va a hacer Un Behind the Scenes O como conocemos De Pachos Así es, ¿verdad? Ya no sé Ya no sé A mí me contaron por ahí Que iba a haber Un programito de Pachos Ah, bueno Muy especial Exactamente Así que no se lo pierdan Desde ya súper invitados Porque se van a reír muchísimo Igual que nosotros La hemos gozado En este programa Súper especial Miren que Esto chicos Ahora, ¿verdad? Reflexionando un poco ¿verdad? De todo lo que hemos conversado En este programa En la mesa Hacía yo una retrospectiva De cuáles han sido Esos programas memorables Que hemos grabado Porque ciertamente Para todos O sea, todos los programas Son importantes Pero hay alguno En especial Que marca la pauta Que uno dice Este es diferente ¿Qué nos pueden contar Ustedes sobre esos programas? ¿Hay algún programa En especial Que para ustedes Haya hecho Alguna diferencia? ¿De quién quiere Contestar primero? Bueno, yo creo que Pues sí Yo tengo un programa Que pues obviamente Me marcó mucho la vida En Quepos Londres de Quepos Donde el señor Emanuel Mamey Es una familia Muy interesante Aparte de tener caballos Practican la equinoterapia Ah, qué bueno Sí, para niños Pues con algunos asuntos Por ahí Y vieras que Hemos estado En dos oportunidades Por allá en Quepos Un viaje lindísimo Una familia espectacular Donde su esposo Se dedica al caballo Costarricense De paso A mostrarlo Y su esposa Estudia equinoterapia Y tuvimos una vez Un reportaje Muy interesante Que creo que el día de hoy Me marcó la vida Y fue para mí Tal vez uno De los mejores programas A mi gusto Que tuve un reiki Pues muy bueno Pero lo disfruté mucho Porque pude ver Y que la gente Viera también No solamente La calidad de caballos Como tal Sino ver El trabajo De ellos Como equipo Como familia Para poder fomentar Qué bueno Qué bueno Qué cosas más interesantes De hecho ahorita Te escucho hablar Y vemos como Incluso Nuestros programas También se relacionan ¿Verdad? Porque lo que están diciendo También es un emprendimiento Sí, claro Entonces Qué interesante es Ir descubriendo ¿Verdad? Que todos nuestros programas Tienen un índice O tienen una medular Todos tenemos esa línea Don Manuel Cuéntenos Pues este En Noches de Cultura Este Al principio No había invitados ¿No? Al principio No había invitados Este En algunos momentos Era un diálogo Sí En algún momento Fue con Carlos Martínez En algún momento Fue con Janina En algún momento Hasta con Vinicio ¿Verdad? Y al principio Se iba hablando Se iba construyendo La historia De Punta Arenas De la ciudad Desde la formación De la lengüeta Dos noches Son dos programas La Casa de la cultura Que era el espacio Que era el espacio Donde se grababa Después ya salieron De la Casa de la cultura Eran mesas largas Llenas de comida Es cierto Llenas de comida Porque ahí tienen que tener Un cierto número De platos Siete platos Siete platos Diferentes Entonces había De distintos tipos No el chop sui No el arroz cantonés No el guantán Que conocemos tradicionalmente Sino las comidas chinas De verdad Las típicas De la cultura Las propias Las propias Yo he tenido la oportunidad De comer con chinos Para un 24 de diciembre Que me han invitado ¿Ha tenido la oportunidad De comer con chinos O con chinos? Con chinos Con chinos Porque también Se puede tener con chinos Sí, sí, sí Cerdos Y es cierto Se come totalmente Está bien, ¿verdad? El que va a buscar Dice para la fiesta De nosotros El que se va a ir a robar Bueno, usted lo dijo Medio chancho Don Cleber Tiene que darme la mitad Y el otro medio Se lo deja al dueño Yo no sé Cómo va a hacer Kendal Eso fue entonces Eso fue entonces Sí, Carlos Vieras que yo tengo Yo tengo un programa No Yo tengo como Cinco, seis programas Muy buenos Pero si me ponen A escoger Uno en especial De toda la temporada Me quedo con Diez minutos De un programa Me quedo Con los diez minutos Voy a decirlo Puntualmente Del minuto treinta Al minuto cuarenta y uno Cuarenta y dos Con don Rafael Ortiz Papito Ortiz Programazo Ese programa a mí Me encantó Además de que Don Rafa Un saludo para don Rafa Que me dijo que iba a ver El programa No sabía Que yo le iba a preguntar Que Cuál había sido La experiencia De él como defensor De Zacarías El pastor El pastor De Barranca Esos diez minutos Valieron toda la temporada Si me pones A decir Para no cometer injusticias El programa Con el licenciado Juan Carlos Mejías Fue un programa Maravilloso El de Doña Zulay Freer Fue Lindísimo programa El que hice hace poco Aquí Con don Manuel Calvo Ese programa Con don Manuel Calvo Aquí Fue maravilloso Porque tuvo un ritmo Trepidante Además de que Fue uno de los Quizás el único Programa del año De conversarte En donde hubo Música en vivo Además Ay que bonito Y que mi esposa Cantó Y hubo otro programa Hubo otro programa Que fue Me decía el director De cámaras Que fue el programa Más visto de conversarte De toda la temporada Que fue con doña Judit Quirós Que fue El programa Que se hizo Más o menos En mayo de este año Ella Hoy cumple 95 años Ay felicidades Y fue No no hoy no O sea Al día de hoy Ya tiene 95 años Y Fue Conversar Con una persona Con una lucidez Mental grandísima Y fue Maravilloso Que rico Que rico Si claro Y si me ponen A escoger un programa De cariño El primero El primero fue Fue con María Torres La actriz nacional Ah si Yo recuerdo ese programa Y tuvo un ritmo Grandísimo Un ritmo de la grandísima Como decimos vulgarmente Si fue Ha sido un año Un buen Muy buen año Estoy mitrabándome ya Un muy buen año Para conversarte Gracias a Dios Yo creo que yo puedo decir De hecho ahorita Los escuchaba Y estaba haciendo memoria Porque Que difícil es escoger De verdad Entre todo Un año De programas Es que es un año Completo de programas Verdad Y creo que Sin O sea sin que nadie Se me resienta De verdad Porque todos son especiales Creo que todas las personas Que nosotros invitamos Es porque de verdad Guardan un lugar especial En nuestro corazón Pero para A veces no Pero en mi caso Debo de decir Que para mí Los tres programas especiales Que hicimos Para el COVID Verdad Para mí fueron Sumamente especiales Porque llegaron En un momento En el que Pues yo perdí A un amigo Muy pero muy especial De hecho Él murió por COVID Entonces El día que yo recibí Esa noticia Yo dije Si yo tengo Un micrófono en mi mano Yo necesito Hacer algo Yo tengo Que hacer algo Porque el micrófono Tiene que servirme De algo Y entonces Hicimos tres programas Especiales con COVID En donde el primero Fue con Don Randall Álvarez El que era en ese momento Nuestro director del hospital Monseñor Sanabria Ya hoy pues gracias a Dios Está en un puesto Mucho mejor El segundo que hicimos Fue con la gente De la UCI Y con la gente De la unidad especial De COVID Y también El último programa Porque fueron tres programas Especiales Lo hicimos con una Sobreviviente de COVID Que también había Trabajado Para el Digamos Para el hospital Entonces Y sobre todo Creo que ahora En esos momentos Cobra un valor Mucho mayor Mucho mayor Porque una de las enfermeras Que tuvimos En ese programa En ese segundo programa Porque fue una De las enfermeras Que trabajaba Para la unidad de COVID Hace pocos meses Falleció Entonces Entonces de hecho De verdad Que uno se emociona Muchísimo Y pues creo Que de toda la temporada Yo puedo rescatar Esos tres programas Muy bien Señores Se nos ha ido el tiempo Sí Qué rápido Ha sido Hagamos una segunda parte Hay que hacerlo Hay que hacerlo Muchas gracias Por haberme aceptado La invitación A los tres Gracias Carlos Gracias a vos Carlos Esto debía de haberse hecho Hace rato Bueno Siempre hay una primera vez Y espero Cerremos con un bendice Está bien Perfecto Cerremos con un brindis De fin de año Yo estoy seco Yo también Pero seco A ustedes Muchas gracias Este ha sido Conversarte Noches de cultura Distrito Emprendedor Hablemos de caballos Y más Los esperamos Una próxima El próximo año Acá En Radio Puerto TV Canales 8 y 15 A todos ustedes Salud Y que Dios los bendiga Hoy Mañana y siempre Feliz Navidad A todos Muchas gracias Feliz Navidad No le doy la panza Chao Ha 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 ¡Gracias!